Toda una serie de informaciones que se consideraron muy importantes, por lo cual la Comisión de Derechos Humanos decidió invitarlo a una nueva reunión y formularle un interrogatorio más exhaustivo por la naturaleza de las denuncias y por los hechos que ponía en conocimiento de todos. La Comisión de Derechos Humanos, que preside quien está a mi lado, el doctor Boris Fasik, llegó adelante el interrogatorio formulado por los doctores Moró y la doctora Ríos, que me acompañan, que desarrollaron un exhaustivo trabajo de varias horas hasta recabar todo lo que se podía obtener de Caravaggio. Esta información fue luego desgrabada y trasladada al protocolo de un escribano. Y con todos esos elementos que consistían en denuncias de hechos que califico sin ninguna duda como aberrantes y desde luego lesivos de violaciones graves a los derechos humanos, la asociación se consideró en el deber de poner en manos de la justicia de modo inmediato esta documentación que poseíamos. Eso se hizo en el día de la fecha, en la Justicia Criminal Federal de San Martín, donde se encuentra radicada actualmente nuestra denuncia y esperamos tener precisiones dentro de unas horas para saber en qué lugar quedó efectivamente radicada. Con relación a lo que a ustedes les puede interesar relacionado con la denuncia de Caravaggio, hay tres hechos que sucintamente destaco porque han sido tal vez los más significativos de su declaración. La sustracción, su presión de Estado o su posición de Estado de menores recién nacidos en el campo de detención de mujeres que dieron a luz en ese lugar y que las manifestaciones de Caravaggio demuestran o ponen en evidencia que se han asignado esos niños a distintos personajes que estaban en el campo o que estaban relacionados con gente del campo. En segundo lugar, tormentos reiterados con culminación de supresión de vida u homicidio que se llevó a cabo mediante el procedimiento de llevar a los detenidos en barco a una aeronave donde posteriormente en vuelo, según nos informa Caravaggio, eran arrojados al mar. Esto se hacía con vuelos que salían periódicamente los días viernes desde Campo de Mayo en un lugar vecino a Los Galpones donde se encontraba el campo Los Tordos. Y en tercer lugar, aparecen claras manifestaciones de sustracciones o robos de bienes que se hacían a los secuestrados. Uno de ellos fue un automóvil utilizado por el propio declarante al que se le fue prestado para que lo utilizara en su movilización desde su casa al cuartel. Pero resulta ser que este campo está en el primer cuerpo de ejército. Por ese primer cuerpo de ejército, como ustedes bien saben, desfilaron figuras que han tenido un protagonismo relevante durante la época de la dictadura. Allí estuvieron el general de división Riveros, Montes, Nicolaides, el general de brigada Santiago, Vignone, Reinaldo Vignone y Buzzi, y el coronel Van Classen que acaba de ser mencionado y que pertenecía a la jefatura de inteligencia. Es decir, este lugar, así como la ESMA, es uno de los lugares paradigmáticos donde las torturas y los tormentos y las violaciones a los derechos humanos fueron uno de los lugares más tenebrosos. En Campo de Mayo realmente pasaba lo mismo. En realidad la historia de este hombre es bastante particular, es distinta de la de Silingo, por ejemplo. Este hombre era músico desde chico, a los 15 años, según nos relata, era músico. Con ese día se enroló como músico en la banda del ejército y estuvo ejecutando la banda del ejército y luego en la de Gendarmería. En el año 76, he sacado de la banda, de la Escuela Lemos, e incorporado al campo clandestino de concentración para cumplir tareas de guardia porque necesitaba mano de obra. Una de las cosas que hace en el relato, es decir, él precisa mucho cómo se operaba internamente en el centro de detención y cómo eran los asesinatos. Dice que en un primer término los mataban a garrotazos o con la pistola. Relata, por ejemplo, como el teniente coronel Bozzo los mataba personalmente dándole un tiro en la nuca con una 22. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio personalmente a Bozzo? También utilizaban el garrote y los mataban a garrotazos. Después, en una etapa posterior, los metían en una pileta que había y los ahogaban. Y por último, empezaron los vuelos. Estos vuelos, en los que también intervenía Bozzo aplicando las inspecciones en la puerta de la escalinata, eran realizados los días viernes sistemáticamente y subían a estos vuelos 20 o 30 detenidos desaparecidos. En el interior del avión... El avión era del ejército. El avión era del ejército. En el interior del avión se les abría la panza para que pudieran hundirse en las aguas. Este hombre calcula que en los dos años en que él vio que ocurría todo esto podían haber sido ejecutados aproximadamente 3.000 personas solamente en este campo clandestino de detención. Esto realmente es una cifra pavorosa, terrible. Y también nosotros sabemos que desde ese campo muy poca gente salió con vida. Es decir, se conocen muy pocos sobrevivientes. Bueno, el hombre evidentemente ha quedado afectado por esto. Desde luego es una circunstancia que él no aceptó nunca y ha sido dado de baja. Ese es el lado personal. El otro lado es lo que él nos ha contado, lo que vio, lo que pudo ver estando allí como, según dice, el segundo de la guardia que cubría la seguridad del campo. Y en ese orden dice haber visto los tormentos a la gente que se le aplicó, la gente encadenada, la gente encapuchada, la gente que fue llevada en fila a ingresar a aeronaves con destino final que eran arrojados al mar previo a una inyección que se les daba para adormecerlos. Cuenta la supresión de Estado y la entrega de niños a recién nacidos que se les sustraían a la madre y se entregaban a determinados personajes que aparecían en el campo. Comenta el caso de una cuñada de uno de los oficiales infértil que se llevó uno de esos bebés. Y el tercer caso así significativo de su declaración son los bienes robados o sustraídos a los secuestrados que también formaban parte de un sector del campo donde él operaba. Es decir, esto vendría a conformar la totalidad de sus largas horas de declaración que hemos puesto hoy en manos de la justicia federal. ¿Por qué opina usted que ahora ha llegado a hacer este tipo de denuncia el sargento de gendarmería tengo entendido de acuerdo a lo que ustedes planteaban? El sargento creo que el ex sargento creo que en estos tiempos piensa que puede cambiar su situación creo y además creo también que él tenía necesidad de comunicar por la forma en que ha sido su comportamiento cuando se le pidió su colaboración para que se le tomara la grabación de todo lo que dijo se puede observar desde un punto de vista psicológico una necesidad él tenía de contar todo esto. ¿Agrega algo nuevo a todo lo que han dicho los anteriores arrepentidos o lo que se investigó en su momento? ¿Hay nuevos inculpados? Hay algunos nombres algunas precisiones concretas como el caso del hijo adolescente de Graciela Fernández Mejide que estaba en ese campo que él lo vio hay algunas precisiones que completan lo que había dicho el sargento Ibáñez con relación a los vuelos da precisiones hace gráficos dibuja el lugar de donde salían las aeronaves todos los viernes y calcula estimativamente que pudieron haber sido llevados en esos vuelos alrededor de 3.000 detenidos que pasaron por el campo en el periodo que él estuvo ¿Qué espera la Asociación de Abogados de Capital Federal al presentar este hecho ante la justicia? Nosotros pusimos como era nuestro deber institucional esto en manos de la justicia lo que esperamos que lo investigue que la justicia investigue absolutamente todos estos hechos que se conozca la verdad de lo que ocurrió nosotros nosotros no podemos aceptar que todo quede cubierto por un manto de olvido y creemos como lo ha dicho no solo la asociación sino esta federación de colegios de abogados que es necesario llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación y en el conocimiento de todo lo que ocurrió usted entiende que esto arroja luz sobre uno de los aspectos en un periodo terrible de la vida argentina en la que había un enfrentamiento muy grave entre el terrorismo y el terrorismo de Estado no cabe ninguna duda que esto es el resultado de una época donde hubo ese cruce de violencia que usted señala pero lo que en la asociación de abogados y los abogados de todo el país nunca aceptamos es que desde el Estado se implemente y se instrumente toda una acción con carácter de perversidad desconocida hasta los tiempos que la vivimos y que nos permite decir sin ninguna duda que esa actitud tiene características generales que la vivimos son mover las piezas a las piezas que se emocionan que la vivimos yпр animar ver el hoy me Gracias.